Bien, bueno, hasta en camiones volteo se están sacando los familiares, los cuerpos de acá de la morgue del hospital José Gregorio Hernández, donde nos encontramos en este momento haciendo el paneo de todas las familias que esperan sus familiares. Ellos esperan el ataúd para poder realmente retirar los cuerpos de cada uno de sus familiares. Gracias por ver el video.